El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que se presentó oficialmente la segunda demanda en contra de cinco armerías estadounidenses, ya se lo adelantábamos en titulares, que se ubican en Tucson, Arizona. Esta nueva denuncia llega tres días antes de que se realice el encuentro de alto nivel entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para tratar temas de seguridad en la Casa Blanca. Por último, señaló que la gran mayoría del armamento que cruza la frontera son rifles de alto poder, los cuales se encuentran prohibidas en nuestro país. México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas, contra especialmente cinco empresas que están ubicadas en ese estado en Arizona, aquí lo pueden ustedes ver, son nuestros puntitos rojos, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en feminicidios, en cosas muy delicadas en México. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas. Entonces, en esencia, estamos pidiendo o planteando a la corte de allá en Arizona que les imponga sanciones porque es un delito, de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? Porque si no paramos este flujo tremendo de armas hacia México, ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí? Y por otro lado, si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que está bien, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño. Ya la presentamos y no nos vamos a dar por vencidos. Gracias. Gracias.